Entre gustos y colores, ella es Jolly Dally. Su trabajo es recorrer los Estados Unidos explorando cómo viven sus habitantes. El chiste es que nosotros podemos enterarnos de cómo cada quien le da forma al hueco que llama hogar. Desde las casas más clásicas hasta las más modernosas. Incluso a veces hasta entrevista a los diseñadores y arquitectos logrando sacarles algún consejito. Esto es La Casa Ideal. A continuación en People and Arts. Oculta bajo los velos de la tradición, se esconde la humanidad de una gran mujer. Entre a los palacios que vieron crecer a una de las más queridas princesas de la India, con una vida llena de galas y lujos. Despojada de sus riquezas tras la independencia de la India, es aclamada por su propio pueblo como figura política. Con la creación de su primera escuela, destapa la cara y los corazones de las mujeres indias. Escuche de la boca de una princesa india los cuentos de las mil y una noches de este país encantado. No deje de ver Memorias de una princesa de la India. Esta noche, en la Hora de Vidas, es People and Arts. Nuestro especial sobre el dinero continúa este domingo con más derroche. Gente bella y más dinero. Mucho dinero. La noche del domingo comenzará con Clive James, quien tratará de conocer a las supermodelos más espectaculares y adineradas del mundo. Luego, reviviremos la tragedia vivida por los Gucci antes de que Tom Ford salvara la marca Gucci, una dinastía destruida. Luego, dos horas completas con fortunas fabulosas. Este domingo, dinero, dinero, dinero el domingo en People and Arts. ¡Gracias!